Que en este momento no vea yo una reconciliación familiar, no la veo cercana. Rosy Rivera y Juan Rivera acompañaron a su madre, visitándola en su casa para grabar un episodio más. En su canal Doña Rosa Cocina en YouTube, en este video la familia recordó algunos momentos donde ellos se agarraron físicamente en contra de otras personas. Aunque tal cual no hablaron de la conferencia ofrecida por el también productor musical Juan Rivera, sí tocaron todos los contratiempos que está viviendo hoy en día la familia. La matriarca de la dinastía Rivera compartió algunos de los comentarios que diferentes seguidores le hacen a ella en redes sociales. La gente dice que ella por ser la mamá, a la fuerza puede poner orden y paz en la familia. Dirigiéndose a Juan y Rosy, Doña Rosa con sus propias palabras mencionó La gente piensa que yo los puedo agarrar a ustedes y sentarlos como cuando estaban chiquitos y darles un golpe. ¿Qué creen? ¿Que me van a hacer caso? Como si no estuvieran ya grandes. Creen que uno los va a controlar, pero no. No. Doña Rosa se refirió al público como que tienen los pantalones bien grandes como para hablar con sus nietos y poner todo en orden. Ella simplemente mencionó que de los dientes para afuera todo es muy fácil. Para esto Doña Rosa retó a todas aquellas personas que creen que ella podría poner orden diciendo lo siguiente Para las personas que se les hace muy fácil controlar a estos riberas, vengan y contrólenlos para ver si es fácil. A pesar de todo lo sucedido, Juan mencionó que no tiene sentimientos malos encontrado a su hermano Lupillo. Y a pesar de que en la conferencia con sus propias palabras dijo que definitivamente no existía la posibilidad de una reconciliación, en casa de su madre mencionó que no entiende por qué ellos de plano no pueden ni siquiera ser amigos. Sobre esto, Juan dijo Juan también afirmó que en las últimas semanas los seguidores le han estado diciendo un sinfín de malas palabras. Además de esto, tocan temas muy delicados. Y acerca de esto, Juan recordó un momento donde una usuaria le dijo lo siguiente Uno de los comentarios más chidos fue cuando una muchacha me preguntó que por qué mejor no me aboró mi mamá. Doña Rosa en tono de risa mencionó y respondió a Juan y a esta persona que ella lo había hecho con mucho cariño. Rosy con su sentido del humor agregó que las personas deberían de inventarse mejores malas palabras y señalamientos. Rosy también reflexionó acerca de los malos deseos que últimamente el público le está deseando a su familia. Lo cierto es que después del video que dio a conocer Chiquis Rivera el contratiempo con la dinastía Rivera se aumentó. Podemos decir en un 100%. Ya la polémica no solamente incluye a los hijos de Jenny, Juan y Rosy sino que poco a poco más miembros de la dinastía Rivera se están uniendo. Simplemente se unen para ponerse unos en contra de los otros. A pesar de todo esto, Doña Rosa sí mencionó en su video que al final todo va a pasar que nada dura para toda la vida. Así que tenemos algo de esperanza de que la familia Rivera en algún momento se pueda volver a reunir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.